Lo que pasa ahora, pasa en tu radio. Seguida tarde, diez minutos, Marcillo. Nuevamente, ¿te escuchó? Sí, continuamos aquí en la radio trabajando. Hace un ratito nada más, Danilo daba cuenta de lo que estaba haciendo la policía en la búsqueda de esta joven de apellido Montenegro, aquí en nuestra ciudad, y también la recorrida que brindó o que realizó el grupo de tareas que está buscando a esta joven, esta menor. Pero para más información tenemos ahora en línea al comisario inspector, comisario mayor, Diego Martínez. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Me escuché, comisario? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcelo, a usted y a toda su audiencia. Bueno, lo importante de todo esto es recalcar también algunos puntos que por ahí hablamos de manera privada, que tienen que ver con la búsqueda. ¿Qué es lo que se está realizando en este momento? Bueno, nosotros tenemos ya afectado personal de San Nicolás. San Pedro, Ramallo, lo que sería policía de seguridad, como así también personal de investigaciones de San Nicolás y a la que pertenece a la ciudad de Ibaradero, San Pedro. Se está trabajando con canes de bomberos voluntarios de aquí de Baradero, como así también de la sección Canes, alfa madre, de la Secretaría de Seguridad de Escobar. El trabajo, por un lado, es el rastreo de los canes y de parte nuestra es el trabajo en espiral, yendo casa por casa, desde los lugares, tomándose como punto de referencia, como punto de inicio, en los lugares donde ha sido vista la menor. A partir de allí, comenzar a caminar para tratar de localizar algún testigo que haya visto la joven. Los resultados que hemos tenido hasta ahora, que ha sido vista aquí en Baradero, lamentablemente hasta el momento no la hemos podido localizar. Y aprovecho la oportunidad para que si alguna persona la ve, alguna llegada o tiene contacto con ella, que le diga que la única misión de esta policía es encontrarla rápidamente, que se encuentre bien de salud, y obviamente que no tiene ninguna consecuencia para la pequeña haberse ido de la casa. Eso es importante recalcarlo, porque muchas veces a veces los menores tienen una discusión y se van de su hogar, y tienen miedo tal vez de volver por represalias. Sí, o al observar tanto despliegue policial, puede llegar a tener temor de que le pueda pasar algo que ha ocasionado, pero no, nada más lejos de la realidad. Nuestra única misión y nuestro único objetivo es encontrarla rápidamente para saber que esté bien, para darle tranquilidad a los padres y a todos los familiares que también están muy preocupados por esta situación, ¿no es cierto? Así que que se quede tranquila si está escuchando, si alguna persona que la ve o hace contacto con ella, que se quede tranquilo, que es nuestro único objetivo ese, saber que esté bien, nada más. Martínez, ¿y la gente que tenga alguna información, a qué número se tiene que comunicar o a dónde hace llegar la información? Al 480-115, o al 487-56, o al 9-11. Comisario Martínez, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Muy bien, la palabra oficial del comisario, quien encabeza esta búsqueda de esta joven, algo que venimos tratando desde primeras horas de la mañana, obviamente contacto directo, y ahora también esto, porque el comisario nos había pedido salir al aire por esta cuestión de que recalcar, de que si la menor está escuchando o alguien la encuentra, y tal vez la menor no quiera volver, por una cuestión de que tal vez alguien tome represalias, o se asuste por la gran cantidad de efectivos policiales, patrulleros y demás, hacerle saber, o hacerle llegar, porque tal vez alguien la cruce, la conoce, o la encuentre, hacerle saber que no va a tener ningún tipo de anomalía, que va a volver directamente a su casa, de una manera tranquila, así que es lo que nos recalcaba también recién el comisario Martínez, como siempre, la información a través de la 105.7. Correcto. Gracias, David. Hasta luego. 105.7 Primero la noticia.